Con respecto a los próximos días, vamos a extender la suspensión de clases indefinidamente. ¿Qué quiere decir indefinidamente? Que no le vamos a poner plazo, pero no van a empezar las clases el lunes 13 de abril. Seguramente sobre el miércoles que viene vamos a estar hablando con ustedes en un plan de que algunos alumnos con determinadas características en determinada región puedan eventualmente retomar su vida normal como estudiantes. No lo queremos hacer hoy porque no tenemos datos concluyentes, pero ya les queremos comunicar que el miércoles si hay alguna novedad al respecto, si es que la hay, ahí la vamos a dar. Por ahora decirles que las clases siguen suspendidas hasta nuevo aviso, esto para que los padres, madres, vayan planificando los días después de Semana Santa o Semana de Turismo. Ciertas, porque estamos manejando 5 escenarios. Entonces si a la opinión pública les menciono los 5 escenarios, no va a quedar nada claro. Por eso quise al principio decirles, primero, no se reanudan las clases normalmente el lunes 13 de abril. Primera definición, no es con plazo, por ende es indefinido. Tercero, a medida que vayamos definiendo si algunos grados, sectores, zona geográfica y en una manera distinta pueden volver a clase, lo iremos informando. Hacemos una pausa en este sentido, en este tema puntual hasta el miércoles. El miércoles necesariamente se va a tomar una decisión de que algunos niños, que algunos jóvenes empiecen las clases, no. Pero el miércoles les vamos a comunicar. Hoy formalmente, si tienen que titular es, se aplaza el comienzo de las clases, no hay, discúlpenme que me metan su trabajo, no hay clases, no se vuelven las clases a partir del lunes 13.